¿Qué tal están? Muy buenas noches. Victoria con goleada del Atlético de Madrid en su primer partido de pretemporada. Los de Simón han tenido un partido, eso sí, todo hay que decirlo, ha sido un partido fácil contra el Numancia. Y les hablamos ahora de los juegos tradicionales de las tierras altas de Escocia. Son unos juegos en los que se entremezcla deporte rural, también atletismo y múltiples disciplinas deportivas. Compiten hombres, mujeres e incluso niños y todos, pues por supuesto, con sus tradicionales faldas. Bueno, todos no han llevado falda, el español no lo ha hecho, esos pantalones. Bueno, y carrera muy peculiar, también les contamos donde las haya. Este hombre Bob, estadounidense, ha recorrido en Colorado 20 kilómetros, ascendiendo un pico, empujando un cacahuete con la nariz. Y todo por un fin solidario. Gracias.